En este tiempo hay dos aspectos relacionados a lo que el clima y el terreno tal cual está permite. Por un lado, las obras de defensa y por otro lado, el avance de Córdoba hacia el sur o desde el sur con esta zona. ¿Qué hay en ambos casos? Bueno, en cuanto a las obras que tenía prevista la provincia de Buenos Aires, realmente hoy se está en charrón ejecutando una de las nueve obras que la provincia de Buenos Aires está haciendo de público conocimiento en todo el partido de General Villegas. Hoy en el partido son nueve obras que está ejecutando la provincia de Buenos Aires. Acá la defensa que tiene alrededor prácticamente 5 kilómetros de largo ya está construida en un 90%. Ya todo el movimiento de suelo está en la última etapa. Todo lo que es desagüe colocado hoy están haciendo la cabecera de los tubos, las entradas a los campos y los cruces de calle. Realmente una obra muy, muy, muy importante. Que bueno, es una solución definitiva para el pueblo. Nosotros estuvimos muy afectados y recibimos la primera agua y la entrada fuerte del agua desde la provincia de Córdoba. Por ahí hoy cuesta darse cuenta de lo que esto significa porque estamos en una otra situación. Pero es una obra para toda la vida y que va a dar no solo resultados hoy, sino lo que pueda pasar hasta en futuras generaciones. Porque esto para todo el tiempo. Volvemos a las obras que se están llevando en el casco urbano y alrededores donde sabemos que hay acuerdos con la empresa para que de alguna manera haya una contraprestación con basurío municipal y la construcción luego de la designación de un lugar para playa de estacionamiento de camiones. Sí, esto se dio, como es, dado a que cuando la provincia decide construir la defensa en Coronel Charlone, bueno, son 5 kilómetros, hubo un movimiento de suelo muy importante. Nosotros, el municipio tenía, tiene un, como es, un área de 4 hectáreas donde está el basurero que estaba como todos los basureros de, como es, del partido realmente abandonado y nunca se había hecho absolutamente nada en cuanto a obra importante, de ahí llegamos a un acuerdo que ellos extraían el material de ese lugar y eso nos permitía hacer toda una limpieza, un reacomodamiento, las cava, dejar todo ordenado el basurero, que eso ya está también ejecutado y además se hicieron cargo de todo el alambre olímpico perimetral que se va a empezar a instalar la semana pasada por cuenta de ello, con lo cual es muy, muy importante y muy importante por el beneficio que va a ser para el pueblo, el ordenamiento, la prolijidad, así que ahí estamos viendo de establecer un régimen totalmente distinto con la recolección de la basura, con horarios y para que sea una cosa prolija y que, bueno, y que dé su verdadero fruto. Por otro lado, esto también nos permite, que lo estamos ejecutando en este momento, en el previo del ferrocarril, hacer una playa de estacionamiento importante para todo el, como es, y tratar de ordenar el tráfico pesado. Charlón en estos últimos tiempos, estos últimos dos años, ha crecido enormemente el parque automotor, hoy tenemos más de 60 camiones en nuestra localidad, lo que es una enormidad, y bueno, este previo nos permite, como estamos muy cerca ahí y con buen camino de acceso al asfalto, también ofrecer una solución a un tema que le preocupa a toda la población, porque hoy tenemos muy desordenado este tema, porque si bien tenemos que exigirle y que los transportistas cumplan las ordenanzas, también de nuestro lado tenemos que darle las herramientas y el lugar necesario para que ellos puedan y tengan a dónde estacionar sus vehículos. Creo que esto va a ser muy importante, son dos obras, en realidad son tres obras que nos permite, una nos permite hacer dos más, y para un pueblo como nosotros es muy, muy importante, porque se va a ver en corto plazo el provecho de estas dos circunstancias. ¿Cuándo ambas, tanto el basurero como el tema de la plaza de camiones, estarían en condiciones de ser utilizados, ya dando sus frutos? No, lo del basurero ya está, estuvieron la gente de medio ambiente esta semana, el secretario corroborando toda la obra, y bueno, como te decía, la semana que viene ya se está empezando a cerrar con el alambre perimetral, y bueno, ya estamos trabajando en él y sacando el provecho. Y en cuanto al estacionamiento de camiones, bueno, calculo que en un mes más tendríamos que estar terminados, firmados, además hay que iluminar y algunas otras cositas, pero estamos muy avanzados, y bueno, son tres obras, como te decía, para nosotros muy importantes en este momento.